¿Pero tiene que esperar para arrancar? ¿Esperar qué? Tengo que ver para arrancarlo con la llave. Acá abro el tanque de combustible. Sí. Si está cerrado, ¿no está el vacío esto? Está vacío el motor. Las cosas que están siendo pintadas, ¿pertenecen a los pisos estos? Sí, los que está ahí. Qué belleza el timón. El problema es que si vamos al muerto ahora, ¿nos tenemos que volver nadando? Nadando. No, no vamos a ir al muerto. Voy a ir a preguntar en qué lugar me puedo colocar. Bien. Ah, ¿andando? Sí, sí, porque acá lo necesitan. Vienen los barcos grandes. Eso es que te están diciendo que tu barco es chico. Yo tendría mucho cuidado con él. Sí, que te desprecien. Me encanta que sea de bronce y madera. Claro. Una pregunta. Sí. ¿Esto es distinto a esto? Sí, porque esto se peló, ¿no? Este tiene una tapa, pero es la misma madera. Sí. Sí. Exacto. Sí. Y esto hay que vanizarlo. Hay que vanizarlo. Claro. Sí, hay que... Acá hay que durarlo acá. ¿Esto anda? La primera... Es para calentar. Para calentar. No tiene embujeda de precalentamiento ni nada. Hasta que circulan y todo. Vamos a hacer una prueba, a ver. ¿Esto es para las cubiertas? No, eso es para medir el combustible. Sí. 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 ¿De nudos aprendiste todo ya? No, exacto Vos, Diego Si, hay mucho para los nudos marineros, viste No, que bueno que está todo Uy, pero acá te perdiste una tapa o no? ¿Eh? ¿Te perdiste la tapa o no? No, porque ahí está la cama Y acá es como un depósito De porquerías Está bien ¿Este sistema de cosas qué? ¿Qué cosas? El tanque del gasoil Ah, y ahí a la salida hay un filtro Y ahí sale toda la mañana Y va hasta allá que hay otro filtro Y a su vez en el motor otro filtro No hay filtro para el gasoil ¿Está malo ese gasoil? Sí, sí Los otros barcos tienen 100 Acá Esta es la brújula, eh Claro, el compás Te indica hacia dónde vas Sur oeste para allá Y esto Ah, y tiene una lamparita Tiene el OCE De noche se ilustina Claro, pero no Hasta ahí, hasta ahí Hasta ahí Y este es el timono automático Entonces, el otro día salí solo De repente empezó a granizar De repente empezó a granizar De hecho, madre ¡Oh! Piloto automático Lo trabé Y manejás de acá Ah, bueno Más o menos un grado Menos diez Más diez grados Le podés hacer un track Esto es un sonar Sonar, sí ¿Esto? Esto es el velocímetro Pero no anda Tengo que revisar la marca cero siempre ¿Esto es la inclinación? Sí Inclinómetro Exactamente Y falta el GPS Me falta que me lo bajé En el celular ese nuevo Me lo bajé una aplicación De ese GPS Yo me compré uno ¿Un celular? Un GPS Ah, un GPS Allá en Costanera 1800 pesos Uno re bueno Ah, mira que bueno Sí, hay que tener otra parte El del celular es Pero ahí Tiene el GPS y no anda No sé Lo tendría que mandar a revisar Es viejo En caso de un aparatos Qué bueno Y esto todo hay que ir repasando Estas son las Estas son Estas que le estamos Estas son Exactamente Pero qué bellas Qué bueno Entonces este barco Vino navegando Lo trajeron en En un camión Podría haberlo traído Digo En la adera Observadora de la zona Pero ¿A qué anda? ¿A batería? A nada A hielo Igual con el frío que hace acá Y tiene la descarga De agua Mandás todo el agua acá Total, acá La sacan Claro ¿Tiene bomba Manual Para sacar el agua esa? Bien Y eléctrica también Que la tengo que instalar ¿Tiene todo lo necesario Como para salir? Sí, ya De verdad no tengo El certificado Me lo dan mañana Para poder salir a navegar Pero ya vinieron a hacer La inspección Y están ¿Y cómo es lo de la inspección? Vienen y te preguntan A ver qué tenés O sea Buenísimo El certificado Siempre hay que mirar Que salga agua Sale agua Perfecto Esto chupa el agua La mete en el motor Refrigiere Y la vuelve a expulsar Y como hay a veces mugre A veces se ha tapado Viste Tengo que abrir el filtro Limpiarlo Sí ¿Esto? Esta es la antena Del GPS Que está ahí Que no lo pude prender Todavía nunca Va Ya Los 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 Hay que llegar Esto Que bueno En la isla de los estados No De la isla de los estados Ahí traigo la garrafita Sí Para poner dos Tengo la otra en mi casa Ya La ¿Las velas en buen estado? Tengo esa y la otra La de adelante no estaba Hay una pero no está Y otra me regaló un amigo Que la rompió La cosí La mañana cosé me la dan el viernes Y la instalás ¿Espinaker y vela? Espinaker hay también Espinaker los tengo Espinaker ¿Esto era así? ¿Blanco? ¿O es una capa de algo? ¿Esto es blanco? ¿Es blanco? ¿O abajo hay madera? Que estaba medio levantado Lo levanté para ver Si no estaba podrido Estaba bien Lo pinté por ahora Así de blanco Que contrasta con El nivel del otro Pero no Madera no era Es madera Sí, es fenólico Ah, pero ¿qué vas a hacer? No sé Ah, fenólico Fenólico Está bien Fenólico marido Ah, esta es la vela ¿Esta es la vela Metida acá adentro? No, no Esto se llama tangón Para ponerle fino La vela No, no Es la vela En la vela No, no Aguantás un rato que ahí vengo, te quedás a cargo del barco. Dale, mi sueño. No, esperaría esta mañana para que me den los papeles. Gracias por ver el video.